Este es el Centro Penitenciario Agroproductivo de Barcelona, un espacio que estaba tomado por la población de privados de libertad, que está también en el Internau Judicial José Antonio Anzuátegui, conocida como la cárcel de Puente Ayala, que está detrás de esta edificación. La particularidad es que había una línea divisoria que separaba el Centro Agroproductivo, este que está siendo recuperado por nuestra gestión, del Internau de Puente Ayala, José Antonio Anzuátegui, que está en la parte de atrás, y esa pared fue derribada, bueno, producto de que no había una autoridad que se encargara exclusivamente de esta materia como acertadamente la designó el Comandante Supremo, Hugo Chávez, cuando crea este ministerio, para que sea un ministerio desde el más alto nivel de la administración pública, quien se dedicara a esta tarea, reconocida por todas sus dificultades. Hoy estoy complacida, agradezco el trabajo, el acompañamiento de mi General Justo Noguera Pietri, Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana, y del Director de Servicios Penitenciarios, el Director de Operaciones, que han estado con nosotros, junto con otros miembros generales, altos funcionarios de la Guardia Nacional, que nos han estado acompañando a nosotros en estas tareas, y de los funcionarios de alto nivel del Ministerio del Servicio Penitenciario, donde también quiero destacar hoy la participación de la ingeniera Adrilú Álvarez, quien es la Presidenta del Fondo Nacional de Edificaciones Penitenciarias. Los periodistas debieran darse un paseo aquí a mi mano derecha, al fondo, por la entrada, donde se está construyendo el Centro para Procesados Judiciales. Ahí ya se están haciendo las fundaciones y levantando las paredes de las edificaciones. Es un nuevo centro que va a albergar 500 varones, 500 masculinos recluidos en calidad de procesados, y 100 mujeres. En construcciones modulares aparte, edificaciones separadas. Estimamos que para este año, ya tenemos fecha en el calendario, esperamos para este año inaugurar ese espacio. Porque en realidad, bueno, si las cosas siguen fluyendo como van fluyendo, lo más seguro es que en los próximos meses, no voy a decir qué mes, por si acaso, pero en los próximos meses de este año 2014, estaremos nosotros inaugurando el Centro para Procesados Judiciales, que está allí, a mi extremo derecho. Ojalá que puedan los periodistas, lejos de ser sorprendidos por los sinvergüenzas voceros de algunas organizaciones de oposición que vienen es a criticar la paja del ojo ajeno, pero no miran la viga del propio ojo, como dice la Biblia. Y que entonces empiezan a decir, por ejemplo, el escándalo que tienen, que las discotecas en las cárceles, las discotecas en las cárceles siempre han existido, por lo menos desde que la revolución llegó aquí. Lamentablemente es una perversión. Y lo que ha hecho la gestión del gobierno revolucionario es acabar con esas discotecas, cerrarlas. Y a las pruebas me remito. El que lo quiera ver, que lo vea. El que quiera ser engañado, que siga engañado. Ahí ya no podemos hacer nada, porque eso parece que es una enfermedad. El que quiere ser engañado. Pero si a mí me preguntan, ahí están los informes que levantamos nosotros en principio. En el internado judicial de La Planta, en Caracas, en esa casa famosa llamada de reeducación, que era el propio antro, imposible allí que alguien saliera regenerado. Ahí había discotecas, minitecas, piscinas y de todo. Lo mismo en el internado judicial de Coro. El internado judicial de Los Teques, que lo acabamos de desalojar completamente el día 13 de enero, dándole esa buena noticia al pueblo de Los Teques, al pueblo mirandino, cumpliendo las instrucciones del presidente Nicolás Maduro, porque nos pidió resultados concretos en la reunión del 8 de enero. Y bueno, resultados concretos les estamos ofreciendo desde las tareas que a nosotros nos corresponden. Por eso estoy hoy aquí, contenta de un esfuerzo que no es solo mío, imposible que algo así lo logre una sola persona, sino es el esfuerzo de un trabajo articulado, de un trabajo mancomunado, de hombres y mujeres, del servicio penitenciario y de la Guardia Nacional. Para presentarle al Estado de Anzuategui, al pueblo de Barcelona, reconocer que tiene el apoyo, el interés de nuestro alcalde, Guillermo Martínez, quien venía a venir, pero aquí hay una cola fenomenal, que nos sorprendió también a nosotros, porque la carretera la están asfaltando. Y el profesor Aristóbulo Isturiz anda para un compromiso propio que tenía en la población del Tigre. Y de ahí creo que salía para Caracas. Recordemos que hoy es 23 de enero, y hoy se conmemora también en Caracas a un luchador de la democracia, que es el parlamentario asesinado por la oligarquía y la falsa democracia venezolana, Fabricio Ojeda. Y se le está haciendo un homenaje a quien renunció a su curul parlamentaria denunciando a la burguesía que traicionó los principios el 23 de enero de 1958. Así que nosotros hoy, 23 de enero de 2014, estamos aquí, y yo creo que mejor homenaje a nuestro pueblo que generar espacios donde realmente se pueda hacer un trabajo, que se combata a la criminalidad violenta que azota al país y a todos por igual independientemente de su inclinación política. Es parte de lo que estamos haciendo nosotros aquí con este esfuerzo. Hemos recuperado este centro. Este centro tiene una capacidad instalada, instalada ya para 324 internos, en tres torres de reclusión, con celdas triples. Cada torre tiene una capacidad de 108 interno, tiene su cancha interna, hay dos torres que tienen, además de la cancha interna, una cancha externa. Hay unas edificaciones que son para áreas de locutorio, un edificio administrativo, otro edificio de enfermería, una cuadra de custodios, un edificio educativo y un campo de softball, que está para acá, para mi extremo izquierdo, en la parte de atrás. Todos estos espacios están siendo recuperados. Ya la población de internos que estaba aquí, que había logrado, bueno, hacer de todo esto un solo espacio, imposible de meter el control. Bueno, nosotros vinimos haciendo un trabajo, como el pueblo venezolano no es testigo, muy sincero, de mucho diálogo con la población de privados de libertad. A riesgo de malas interpretaciones, no nos importan esas malas interpretaciones, sabemos lo que estamos haciendo. Nos interesa recuperar los espacios y ofrecer condiciones de dignidad para las personas que incurren en el delito y que hay que ofrecerles una alternativa para que transformen su vida. La revolución no tiene complejos en ellos. Preferimos mil veces transformar a una persona que ha incurrido en el delito a dejarlo abandonado a su suerte para que cuando cumpla la condena vuelva a salir peor de lo que entró a estos recintos. Esa era la política de la Cuarta República. Nosotros no comulgamos con esas ideas. Nuestras ideas son de transformación, de transformación real, de siembra de valores, de transformación de la conciencia. Como dice nuestro eslogan del Ministerio Penitenciario, vamos hacia la creación, hacia la construcción hacia la transformación del hombre y la mujer nuevos con valores. Entonces, le anuncio al pueblo del Estado de Azuátec y del municipio Bolívar, de Barcelona, a su alcalde, a nuestro gobernador, nuestro alcalde, también al gobierno nacional, que en este espacio dentro de dos meses se va a instalar el nuevo régimen penitenciario. Gracias.